¿Qué es la red eléctrica? Red eléctrica aspira a los más altos estándares de gobierno corporativo, ya que entiende que el buen gobierno apoya la creación de valor a largo plazo. Con este fin, red eléctrica cuenta con un conjunto de políticas y procesos bien definidos para mejorar su desempeño, la responsabilidad corporativa, así como para proteger los intereses de sus grupos de interés. Hoy, para hablar sobre las políticas de gobierno corporativo de red eléctrica, se encuentran con nosotros su presidente José Fulgado, acompañado del consejero delegado Juan La Sala, y el secretario general y del Consejo de Administración Rafael García de Diego. Señores, bienvenidos. Muchísimas gracias. Ustedes son conocidos en España como una empresa líder en la autorregulación del gobierno corporativo. ¿Cuáles fueron los pasos clave que tomaron para llegar a ser una compañía de referencia en el sector? Bueno, lo primero de todo es agradecerles, la verdad, esta oportunidad, o esta distinción que nos hacen ustedes. Miren ustedes, lo primero es estar convencidos de que es absolutamente indispensable asumir uno determinados valores, como la ética, la integridad, la transparencia, en definitiva, todo lo que está relacionado con la sostenibilidad. Hay que creérselo, aplicarlo cada día y luego evaluarse. Hay una autoevaluación del Consejo de Administración cada año, pero además, y todos los años también, utilizamos una entidad especializada externa para ayudarnos a hacer esa autoevaluación. Quiero decir también que nos ha ayudado muchísimo los accionistas, nuestros accionistas, porque la mayor parte de ellos son extranjeros, y la verdad es que tienen un concepto muy bueno, a nosotros desde luego nos ha ayudado mucho, todo lo que se refiere, por ejemplo, a los temas medioambientales, a los temas sociales y a todos los temas corporativos. Su estructura propietaria es muy especial. Red Eléctrica es una empresa cotizada cuyo accionariado está compuesto por un 80% de capital flotante, del cual el 68% corresponde a inversores extranjeros, como mencionaba el presidente, mientras que el Estado posee el 20% de la compañía. Mi pregunta en este punto sería, ¿considera que las estructuras políticas y de gobierno de Red Eléctrica están definidas y aprobadas como una empresa estatal, o por el contrario, considera que el Consejo de Administración percibe la compañía como cualquier otra empresa cotizada? Nosotros somos una empresa privada y cotizada en todos nuestros ámbitos de actuación, pero es precisamente esa idea de ser una empresa privada y cotizada la que le da equilibrio global al sentido de la compañía, de una compañía que tiene un servicio esencial, que a su vez es un servicio regulado y a la vez tiene una participación pública. Todo eso tiene un sentido global y precisamente a eso da lugar la composición del Consejo de Administración, en la cual hay tres miembros que proceden de la participación pública, está el presidente, está el consejero delegado y, por supuesto, las personas que tienen el control real del consejo, que son los siete consejeros independientes. Estas son las personas que habitualmente tienen el control del día a día del consejo y, además, de las comisiones, cuyo papel es enormemente importante, ya que todos los consejeros forman parte, al menos, de una comisión. Presidente, ¿cómo gestiona la alta dirección y, en particular, el presidente del consejo, los intereses del gobierno representados por el Estado y los intereses de la empresa que pertenece a un sector considerado estratégico en España? Créame que una de las principales responsabilidades que tiene el presidente del grupo empresarial y del Consejo de Administración es, precisamente, lograr esa sintonía entre lo que son los llamados intereses generales de la sociedad, del Estado, representado por unos determinados accionistas, por unos determinados consejeros en el Consejo de Administración y, también, los intereses normales de los accionistas representados por unos consejeros independientes. Créame que no es difícil, en absoluto, lograr esa sintonía. De hecho, al final, ¿de qué estamos hablando? De lograr una rentabilidad razonable para una determinada actividad. Y eso lo quieren todos los accionistas, incluidos, naturalmente, los que representan a ese 20% del holding público del Estado. Todo el mundo quiere una rentabilidad razonable y debe ser así. Por otro lado, está realizando una determinada actividad que es muy importante. En cualquier caso, hay que buscar la mayor eficiencia, sea una actividad regulada o no, pero, en este caso, estamos hablando de una actividad regulada y lo que necesitas es lograr actuar con plena eficiencia porque eso va a ser beneficioso para todos los consumidores de kilovatios, en definitiva, para toda la sociedad. Estás conjugando perfectamente los intereses de lo que es Estado y lo que es mercado, lo que es sector público y lo que es la iniciativa privada. De alguna manera, la potenciación de ambos es lo que hace grandes a los pueblos. De hecho, lo que yo he estado explicando en la universidad durante muchos años, en la Universidad Autónoma de Madrid, en política fiscal, es precisamente esto. ¿Cómo se compagina? ¿Cómo se potencia mutuamente actividad pública y privada? Y, en este caso, es una empresa privada, pero que tiene una participación pública del 20% y, lejos de ser una situación de disintonía, al revés, se potencia mutuamente y yo pienso que la excelencia con la que realmente nos es reconocida nuestra actuación indica claramente que es un buen caminar. ¿Cómo ayuda al gobierno corporativo a lograr un equilibrio entre las políticas públicas y los intereses de los accionistas y la empresa? Bueno, a nosotros, sin duda, el gobierno corporativo nos ha ayudado mucho en esta tarea. Mucho. Porque, como decía ahora el presidente y comentaba antes, ese equilibrio entre lo que es lo esencial, lo regulado, lo privado y lo público es un equilibrio que hay que vivir en el día a día. No obstante, le diré que nosotros en el Consejo ese equilibrio es muy sencillo porque nuestros consejeros se comportan más de una manera competencial, dadas las competencias que tienen. Nosotros buscamos a nuestros consejeros con una matriz de competencias. Queremos gente que sea experta en determinadas cosas, además de que tenga un nivel global de conocimiento. Y esos consejeros nos asesoran, nos ayudan y toman decisiones constantemente en su marco de competencias. De ahí que lo habitual es que todas las decisiones que toma el Consejo sean absolutamente consensuadas. Hay algo que quizás quería tocar en relación a cuando el presidente fue nombrado, obviamente valga la redundancia, presidente ejecutivo de la compañía. Adquirió una serie de compromisos sobre el gobierno corporativo. Cinco años después, ¿podría compartir con nosotros cuáles fueron esos compromisos? ¿Cuáles ha logrado cumplir con éxito? Fueron varios, desde el punto de vista del gobierno corporativo. El primero de todos, después de hablar con los accionistas, las proxy advisors, etc., fue la de llevar a cabo un proceso de separación de funciones y contrapoderes. La verdad es que fue un proceso muy interesante, en cierta medida novedoso en España, cada vez menos novedoso, y duró tres años de este proceso, hasta lograr la separación plena entre lo que es la labor del presidente del Consejo de Administración y de la empresa, del consejero delegado o CEO, al final, que es la labor ejecutiva, por excelencia. Luego, también, en ese intervalo de tres años hasta que se llegó a esa decisión plena, era muy importante el establecer mecanismos internos de contrapoder. Y entonces estableció lo que se llama el líder independiente directo, o sea, el consejero independiente coordinador de los consejeros, que ha resultado muy bien, ha funcionado estupendamente. Y luego, también, cuidamos que en las comisiones de funcionamiento del Consejo estuvieran lideradas por independientes, y además, que fueran mayoría de independientes de cada una de las comisiones. Entonces, estos son pasos muy importantes del gobierno corporativo, precisamente para establecer lo que hemos logrado ya con plena eficacia, de verdad, un funcionamiento corporativo excelente. En esa línea con los accionistas, quisiera tocar algo relacionado a toda la parte de engagement que hay con ellos. Desde el punto de vista de engagement, ¿creen que el engagement con los accionistas es una experiencia valiosa para la empresa? No solo creo que es una experiencia valiosa, es una experiencia imprescindible. La relación entre la compañía y sus accionistas, que al fin y al postre son sus dueños, es verdaderamente importante. Durante mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de encaje entre los directivos de la compañía, el management y el órgano de administración, en nuestro caso el Consejo de Administración. Ese es un tema yo creo perfectamente resuelto en la práctica del gobierno corporativo, pero en estos momentos en empresas con un alto free float como es el de Roza Eléctrica, han hablado del 80%, del que además la práctica mayoría está en el extranjero, esa relación es verdaderamente importante para que sea además en sentido bidireccional. Nosotros informar de lo que está haciendo la compañía y saber qué es lo que quieren los accionistas. Evidentemente, esa relación tiene que estar basada en la transparencia, es la única forma de generar confianza. A mí me gusta decir que la transparencia es un plato indigesto que siempre sienta bien. Al principio supone un esfuerzo, pero es el principal elemento para generar confianza. ¿Podría compartir con nosotros uno o dos consejos valiosos que le hayan brindado los inversionistas institucionales en términos de gobierno corporativo? Yo creo que más que consejos podríamos hablar de conclusiones que hemos sacado en esa relación. Una, sobre todo tal y como van avanzando las cosas en materia de gobierno corporativo en los países más avanzados. Una es la competencia del consejo de administración. El consejo de administración tiene que estar formado por gente competente y conocedora de las tareas que tiene que hacer. No se trata de que en un consejo como pretenden algunos haya expertos en todo porque eso implicaría que tendría que haber un consejo extraordinariamente amplio. Pero sí tiene que haber expertos en lo más importante y sobre todo con capacidad de conocer ese apoyo externo que tenga que recibir en otras materias de los que a lo mejor el consejo no está dotado con la experiencia necesaria. Y el otro tema es verdaderamente importante es lo que ustedes llaman la ESG la sostenibilidad la responsabilidad social corporativa. En este momento es una exigencia absolutamente imprescindible. No basta con que la sociedad vaya bien en aspectos financieros tenga unos resultados adecuados. Se trata de compartir esos resultados con la sociedad a través de todos los grupos de interés que nos rodean. Hay un antecedente que quiero resaltar y es Red Eléctrica ha sido o es la única empresa en España que ha celebrado una junta extraordinaria de accionistas para separar los cargos de presidente de CEO y que por cierto contó con un altísimo nivel de asistencia y apoyo. ¿Por qué eligieron someter tal decisión a la aprobación de los accionistas en la junta convocada exclusivamente al efecto y se ha dado por finalizado el periodo de transición para otorgar plenos poderes del nuevo CEO de la compañía? Decidimos llevar a cabo en efecto con mucho éxito una junta general de accionistas extraordinaria en julio del 2015 poco más de tres años después de asumir yo la responsabilidad de la presidencia entonces presidencia ejecutiva porque habían sido precisamente los accionistas nuestra relación con los accionistas lo que nos había llevado a ello es decir ellos habían sido para nosotros los grandes valedores con el conocimiento que tienen además internacional mundial una empresa con accionistas de todo el mundo de que esto era muy importante ese equilibrio de poderes nosotros lo estudiamos hicimos una especie de caminar hacia ello que nos llevó tres años y puesto que ellos nos habían impulsado que mejor que darles a los accionistas la oportunidad de poder votar expresamente esta separación de funciones cuando había llegado ya a su culme que hicimos el julio del 2015 y fue realmente emocionante ver cómo respondió masivamente el accionariado y respondió positivamente a ello eso a nosotros nos ayudó mucho porque era un proceso que no es nada fácil es evidente pero sabíamos que era muy importante y va en la naturaleza de las cosas es que pienso que muchas empresas todavía no han llegado a la comprensión cada vez más empresas sí no han llegado a la comprensión de lo que significa por un lado lo que es la labor ejecutiva con un CEO al frente de esa labor ejecutiva que tiene por ejemplo que preparar y defender un plan estratégico ante el consejo de administración y que luego el consejo de administración lo analiza lo aprueba en su caso y luego lo tiene que ejecutar el primer ejecutivo de la compañía con su equipo eso es muy importante que esté separado el presidente no puede ser al mismo tiempo el que propone al consejo de administración y luego en el consejo de administración tiene que defender lo que propone entonces es decir muy importante precisamente por eso en ese caminar nosotros hicimos una separación estableciendo el lead independent director etc o sea de manera que vemos que está funcionando en la práctica muy bien esa decisión a la que nos ayudaron los accionistas y entonces nos acogemos a esa experiencia yo creo que cada vez más empresas están en ello creo que algo que no podemos dejar por fuera de esta discusión con ustedes y es toda la parte de diversidad yo creo que Reeléctrica pues es una de las primeras empresas en el IBEX 35 que ha adoptado una política de diversidad en España ¿creen que el mercado estaba preparado para recibir este nuevo enfoque y cuáles son los principales resultados de esta política? bueno yo personalmente pienso que este es el siglo de la diversidad y el talento con los retos a los que se enfrenta la humanidad no podemos estar más tiempo perdiendo el talento de personas por motivo de su raza sexo religión condición física etcétera entonces no no es un tema que si el mercado está preparado no es que el mercado la sociedad nos lo exige y en ese sentido bueno es cierto que cuando hablamos de diversidad siempre acudimos a la diversidad de género porque no es sencillo hablar de ello pero bueno en términos de diversidad de género bueno pues nosotros es cierto que hemos sido la punta de lanza hasta no hace demasiado tiempo teníamos 5 consejeras de 11 miembros del consejo ahora tenemos 4 de 12 tenemos un 33% que es algo que está por encima de la recomendación que hace el código de buen gobierno en España hasta el año 2020 nosotros tenemos un 33% cuando se exige un 30% nosotros además en nuestro consejo bueno pues la lead independent director es una mujer y anteriormente lo ha sido la presidenta de la comisión de nominamientos y retribuciones es algo que teníamos muy dentro de nosotros pero cuando hablamos de diversidad como hablábamos antes pues deberíamos hablar de muchísima más diversidad nosotros en el dentro de la compañía estamos aplicando igualmente esa diversidad de género hasta límites muy altos nuestra directora general de transporte es una mujer es la persona que más personas tiene a su cargo a su responsabilidad dentro de la compañía mi sucesora como CFO también es una mujer pero hay otras mujeres en cargos muy importantes la directora adjunta a la presidencia la directora de aprovisionamientos la directora de asoria jurídica la directora de sistemas un asunto absolutamente capital en el mundo que vivimos hoy por los asuntos de ciberseguridad y en cuanto al total de la compañía nosotros no lo tenemos fácil porque al menos en España las vocaciones técnicas todavía son minoritarias en las mujeres lamentablemente en las universidades en las ingenierías técnicas industriales y especialmente en las de rama eléctrica el porcentaje de mujeres es aún bajo está en el entorno del 20% nosotros hemos conseguido incluso con ese hándicap hemos conseguido que el porcentaje de mujeres en nuestra compañía está en el entorno del 24% en el equipo directivo es un 26% pero de las personas de lo que llamamos nosotros los bancos de potencial que son las personas que se preparan para dar el salto directivo ahí es prácticamente un 30% y por último por dar simplemente dos datos el año pasado promocionaron seis personas al equipo directivo cinco fueron mujeres por tanto un 83% que es mucho y en lo que llevamos de este año llevamos dos de dos así que llevamos un 100% por último en temas de remuneración el consejo de red eléctrica no tiene la remuneración más alta del IBEX 35 sin embargo los resultados de aprobación de la misma muestran un gran nivel de abstención ya que el gobierno que representa el 20% del accionariado decide abstenerse en las votaciones ¿cuál es la postura oficial de la compañía respecto a este tema y cuál es la percepción de los inversores? bien bueno en primer lugar naturalmente respetamos las decisiones de los accionistas que son soberanos en ello pero quiero decirle que en lo que se refiere a la abstención que viene practicando la representación del Estado a través del holding público SEPI pues deciden abstenerse no ya solo con red eléctrica sino con todas las empresas en las que tienen una participación minoritaria y es bueno es decir yo lo he defendido quiero que sea así ¿por qué? porque así se evita que ellos se encuentren tentados a querer aplicar criterios de no mercado a donde está el mercado porque provoca grandes distorsiones y eso puede pasar de manera que es mejor y yo creo que lo están haciendo en ese sentido desde luego yo lo defiendo lo están haciendo bien es decir nosotros al abstenernos respaldamos lo que decida el mercado lo que deciden los accionistas privados el resto del accionariado que es el 80% y entonces bueno pues lo que resulta es eso y te dejan en libertad para evitar que se quieran utilizar criterios que no son los de mercado y que probablemente eso traería consigo pues un gran problema de capital humano en el consejo de administración y en la dirección de la compañía de manera que porque son otros los criterios que definen las retribuciones en el ámbito del sector público claramente de manera que nosotros vemos bien eso yo pienso que los accionistas en general los accionistas lo saben lo hemos explicado y lo entienden perfectamente es más es que además en otros países donde el Estado tiene una participación minoritaria pasa lo mismo señores un enorme placer tenerlos acá con nosotros muchísimas felicidades muchísimas gracias muchas gracias placer entregarle el reconocimiento a Red Eléctrica como el mejor gobierno corporativo como transportista y operador del sistema eléctrico en Europa 2018 muchísimas felicidades muchísimas gracias un gran honor para nosotros recibir esta distinción sabemos que es muy competitivo porque hay muchas empresas que realizan una gran tarea desde el punto de vista de gobierno corporativo y esto lo que hace es animarnos mucho a seguir por este camino que es el mejor camino para crear valor no ya para los accionistas por supuesto sino para toda la sociedad muchísimas gracias felicidades gracias 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 gracias